Cumbia en mi tierra Ay, que barbaridad Hey, y suena ese tambor, Ismael Rico, y la marca de los estos JZ Studios Rico Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila las verdes palmeras Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella hermosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila la bella hermosa De pure cumbia Go, 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 gorilas Y viene, respete Arroz, rico, rico Suena ese tambor Ah, sonido Música solitera de empaño Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Cumbia que baila la bella palmera Y huele el aroma de rosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella hermosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella hermosa De cumbia Y ese cordoncito Claro Los bolitas Y nada más RICO Música 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 Música